¿Qué es el acta de un bono de 1750 pesos? Por mayoría, digamos, aceptar la cifra del gobierno de 1750 pesos, pagador en dos cuotas. Acordado el pago que acaba de mencionar en forma escalonada, acá el compañero de ATSA. Uno nunca está conforme, pero creo que somos responsables de todo. Conforme, nosotros vinimos trabajando, vinimos haciendo la asamblea. Un esfuerzo muy grande en lo económico, debo resaltar la actitud de los gremios más representativos de la provincia, sobre todo UPCN, que está conducido por la Secretaria General de los Indespeches, y ATSA por Raúl Rodríguez, que son los gremios que nuclean la mayor cantidad de empleo público. Un gran esfuerzo de lo económico para la provincia. Dentro del grupo de gremios también estaban los municipales de distintos municipios del interior. ¿Para ellos habría algún tipo de novedad? Están afirmados los municipales del interior, los municipales de la capital, o sea, el Frente Estatal Docente, ATE, UPCN, Salud, y también esto va a incluir a la policía, o sea, el servicio de seguridad también está incluido en este bono.